Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación, por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Hola, soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Inferencia de Instrumento, Causa y Efecto, Problema-Solución, del Área de Comunicación y Lenguaje para Primero Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lectora. Antes de iniciar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y en esta oportunidad saludamos a Mauricio, que nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Continuando con el tema de la sesión anterior, estamos viendo las inferencias. ¿Te recuerdas qué es una inferencia? ¿Te recuerdas qué inferencias vimos? Además, también habíamos, te dejé, tres adivinanzas para que las discutieras con quienes estás en tu hogar y llegaran a una conclusión, a una respuesta. Ahora, vamos a continuar con este tema, las inferencias, pero antes de iniciar, vamos a darle solución a las adivinanzas. La primera adivinanza que te di es, en el mar yo no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire me sostengo y me tienes en tus brazos. ¿A qué respuesta llegaste? ¿Cuál crees que es la solución? Bien, la solución es la letra A. ¿Por qué? Mar, letra A. Brazas, tiene letra A. Brazos, letra A. La respuesta es la letra A. La segunda adivinanza. Un caballo entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Salió mojado. En el mar, o en un río, o en un lago, cuando tú entras, entra seco. Cuando sales, ¿cómo sales? Mojado. Y por último, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Todos los meses. Entonces, ¿te das cuenta cómo una palabra puede cambiar también el significado de algunas preguntas? Si yo te hubiera dicho, ¿cuántos tienen solo 28 días? Podría ser únicamente febrero. Sin embargo, dice, ¿cuántos tienen 28 días? Es decir, todos los meses. Y esto va de la mano con las inferencias. Porque esa información que nosotros ya conocemos, únicamente la tenemos que procesar. Lógicamente también. Y más adelante también te enseñaré a construir tus propias adivinanzas. Y a diferenciar entre una adivinanza real a una falsa adivinanza. Para recordarte también un poco de qué es lo que hemos estado viendo, cómo comprender un texto. ¿Te recuerdas que hablamos de los tipos de textos los cuales ya hemos abordado? Texto narrativo, texto informativo, texto poético. Su estructura. Las ideas que nos presenta el autor o el escritor en este tipo de textos. Y esas ideas las vamos a juntar con nuestros conocimientos. Lo que nosotros ya sabemos previamente acerca del tema. Y para que lo tengas también en una imagen, por favor copia acá. Así es como se construye una inferencia o como se junta una inferencia. Lo que leo, es decir, el texto que estoy abordando a partir de comprenderlo. Lo que sé, lo que he visto anteriormente o lo que he leído o lo que yo he vivido o experimentado. Y vamos a obtener una inferencia. Una inferencia es una conclusión. Pero a partir de datos que no van a aparecer en el texto directamente. Es decir, vamos a tratar de adivinar, crear hipótesis o crear conclusiones a partir de lo que no nos dicen y de lo que dicen. Y a partir de eso también vamos entonces a comprender mejor un texto. Vamos a ver también acá algunos pasos para poder comprender o inferir. Y tenemos acá las etapas de la inferencia. Antes de leer. Antes de leer estamos hablando de que miras el libro, ves la portada, lees la reseña, que es el texto que está en la parte de atrás, que suele ser breve, para enganchar al lector. Te da solo algunas pistas de qué puede tratar el libro. No te dice realmente en qué va a terminar, qué va a suceder, sino que únicamente es un gancho. Tal vez en algún momento también, si has visto algunas películas o algunas caricaturas, has visto que hay algunos avances acerca de lo que va a tratar esa película. Eso es antes de verla. Eso puede ser también antes de leer. Nos enganchan y nosotros empezamos a crear o a imaginar qué puede suceder. Entonces, antes de leer, nos tenemos que preguntar, ¿sobre qué tratará el texto? ¿Qué me va a decir ese texto? ¿Qué voy a encontrar en ese texto? A partir también de imágenes y asociarlas. ¿Y aquí qué estás haciendo? Estás creando hipótesis. Lo comprobarás más tarde, pero aquí ya estás empezando a crear hipótesis. Luego, durante la lectura, viene la parte de comprobación. Comprobar esa hipótesis. Es decir, verificar que lo que tú creías que iba a suceder a partir de la reseña que leíste y a partir de las imágenes y el título, realmente está sucediendo. Pero, ¿qué pasa si no está sucediendo como yo lo imaginé? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque te estás permitiendo imaginar también. Estás permitiendo sacar conclusiones y a partir de ahí estás ejercitando tu sentido crítico. Entonces, no hay ningún problema que no sea lo que tú pensaste que iba a suceder. Por último, después de leer, nos hacemos preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué no dice? Muchas veces es mucho más importante qué no me está diciendo el texto que lo que me dice literalmente. ¿Por qué? Porque entonces eso nos permite tener un conocimiento más amplio del mundo. Muchos dicen que el libro comienza cuando se cierra. ¿Por qué? Porque ese final nos tiene que dejar pensando. Nos tiene que hacer reflexionar acerca de lo que hemos leído. Y eso es lo importante al momento de sacar estas inferencias. Si no sucedió lo que yo creía, ¿por qué no sucedió así? Ah, entonces eso va a cambiar mi visión del mundo. Porque a veces estamos tan acostumbrados a que las cosas sucedan de una manera que cuando no suceden como nosotros lo creemos, nos da otra percepción del mundo. Entonces, te invito a que en tus lecturas apliques estas etapas. Antes de leer, te preguntes sobre qué trata lo que voy a leer. Durante la lectura, está tratando realmente sobre lo que yo creo y después de leer, ¿realmente sucedió lo que yo pensaba o no? ¿Y por qué? Y a partir de esto tendrás tus respuestas, que será la información que te da el libro más lo que tú has vivido, las experiencias. Ahora también unos pasos sencillos para poder inferir. Primero tenemos que observar las claves de significado. Es decir, algunas palabras, si no entendemos esas palabras, tratarlas de entender en su contexto, sino recurrir a un diccionario. Luego pensar sobre el tema. ¿Qué sé sobre ese tema? ¿Qué me dice ese tema? Ya lo he estudiado, no lo he visto aún, ¿qué puedo aprender? Y luego utilizar información del texto e información personal. Es inferior. Lo que me está diciendo el texto y lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Y a partir de ahí tenemos un conocimiento. Entonces, ahora vamos a aplicar estos pasos a un texto. Es un poema de Rafael Alberti. Vamos a iniciar con el primero. Antes de leer, le damos únicamente el título. Traje mío, traje mío. ¿Sobre qué crees que va a tratar el poema? ¿Qué ideas te da ese título? Y observa que también tiene signos de admiración. Es decir, es una expresión de sorpresa. Es una expresión tal vez de ruego. Es una expresión de felicidad. ¿Sobre qué crees que va a tratar? Luego, comprobemos la hipótesis. Leamos el poema y verifiquemos si lo que tú pensaste que iba a ser el título Realmente sobre eso se trata el poema. Traje mío, traje mío. Nunca te podré vestir. Que al mar no me dejan ir. Nunca me verás, ciudad, con mi traje marinero. Guardado está en el ropero, ni me lo dejan probar. Mi madre me lo ha encerrado para que no vaya al mar. ¿Coincidió lo que tú pensabas que se iba a tratar el texto con lo que realmente dice? Y si no coincidió, ¿por qué? Entonces ahí ya estás haciendo el paso después de leer. Ya estás preguntándote por qué no coincidió, qué varió, qué diferencias hay, qué visión tiene el autor. Ahora también piensa, ¿por qué no puede ir al mar? ¿Qué le sucedió al traje? ¿En dónde está guardado? Hazte todo ese tipo de preguntas para que tú mismo vayas sacando la información. Y también ve un poco más allá. Si no lo dejan ir al mar, ¿por qué no lo dejan ir al mar? ¿Qué conoces tú del mar? ¿Es peligroso? ¿Es alegre? ¿Qué vivencias o experiencias tienes tú acerca del mar? Y tenemos estas tres inferencias más. La inferencia de instrumento, es decir, ¿con qué? Recuérdate que una inferencia no aparece directamente en el texto, sino que nosotros tenemos que adivinar a partir de lo que sabemos y lo que nos están diciendo. Por ejemplo, Alejandro envió una carta. ¿Cómo escribió Alejandro la carta o con qué escribió Alejandro la carta? Puede ser un lapicero, puede ser un lápiz, una computadora, una máquina de escribir. Pero no está en el texto. Lo podemos sacar de ahí. ¿Por dónde envió la carta? Puede ser una carta electrónica a través de un correo electrónico o el correo físico. Luego tenemos la inferencia de causa y efecto. ¿Qué lo causó? Las hojas secas regadas sobre la calle. Acá podemos sacar dos inferencias de efecto. ¿Qué hace que las hojas se sequen? ¿Qué temporada del año conoces tú? ¿En qué sucede esto? Y si están regadas sobre el suelo o la calle, ¿qué lo causó? El viento, que ya haya pesado mucho, las hojas en la rama. Entonces, si te das cuenta, es imaginar y sacar tus propias conclusiones de lo que tú ya conoces. Y por último, una inferencia de problema-solución. ¿Cómo solucionarlo? Podemos decir únicamente, se ofendió. Sabemos que algo pasó para que esa persona se ofendiera, pero ¿cómo lo podemos solucionar? Pidiendo perdón, tal vez algún regalo, algún otro gesto. Y después lo vamos a comprobar si realmente eso sucede. Ahora regresemos al poema y apliquemos también estas inferencias. Por ejemplo, si dice, guardado está en el ropero, ni me lo dejan probar. ¿Con qué encerraron ese traje? Si está en un ropero. Le pudieron haber echado llave al ropero, con una llave. Ahora, todo el poema, ¿qué crees tú que es? ¿Es algo alegre? ¿Es algo triste? ¿Algo melancólico? ¿Qué causó que se sintiera así? ¿Y quién crees tú que está hablando? Recuérdate que también te indiqué que en este tipo de textos, no necesariamente es el autor el que está hablando, sino que puede ser alguien más a través del autor. ¿Quién crees tú que está hablando? ¿Algún niño? ¿Una niña? ¿Qué lo hace sentir así? Tenemos también causa y efecto. ¿Y cómo solucionar esto? ¿Escaparse tal vez e ir al mar? ¿O tal vez olvidarse del mar? ¿Qué crees tú que puede solucionar? Que él ya no se sienta así, o que esa persona que nos está hablando ya no se sienta así. Muy bien, entonces si te das cuenta, esto es ir más allá del texto, y te conviertes en un detective del texto, porque tienes que ir rastreando todas esas pistas que no nos dicen, a partir de lo que sí nos dicen. Entonces te invito a que ahora, cuando leas, prestes especial atención a todo esto. Que conoces, que te están diciendo, que no me están diciendo. Y como te dije en la sesión anterior, cuestiona siempre lo que lees, cuestiona también siempre lo que escuches, porque así vas a formar un sentido crítico. Y como te dije también, vamos a aprender a cómo hacer una adivinanza. Te dije esas tres adivinanzas, pero ¿por qué no crear nuestras propias adivinanzas? Y vamos a ver acá unos pasos para hacer la adivinanza. Pero para comenzar, te haré otra adivinanza. Si decimos, baja riendo, sube llorando, ¿qué es? ¿Qué crees tú que es? ¿Qué conoces tú que se puede asemejar a eso? A que baje riendo y suba llorando. ¿Qué es? En tu experiencia, ¿qué has visto? ¿O con qué lo puedes relacionar? Tenemos acá, un balde con agua. Baja riendo, sube llorando. Cuando sube, el agua cae, en algunas gotas, es como que estuviera llorando. Pero, ¿cómo se logra hacer este tipo de adivinanzas, este tipo de acertijos? Aquí tenemos cuatro pasos simples. Primero, nos tenemos que extrañar ante las cosas. Es decir, cuando tú ves algo por primera vez, te preguntas, ¿qué es? tratas de describirlo. ¿Te parece totalmente extraño ese objeto? Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cómo es? Es decir, describirlo. Y es algo que tú tampoco debes de perder nunca durante tu vida. Siempre extrañate de las cosas. Siempre trata de preguntarte cómo son. Luego, una asociación y comparación. ¿A qué se parece? Por ejemplo, acá, si tenemos la cubeta con agua, ¿a qué se parece? Baja riendo. En un pozo, si lo están bajando con un lazo y va topando, o incluso solo si no va topando, sino con el lazo, hay como un chirrido que se da por el metal. Eso es como que se estuviera riendo. Luego, cuando sube llorando, es porque el agua va cayendo. Entonces, ¿a qué se parece? Ahí ya lo estamos asociando. Y te recuerdas esta figura, que ya vimos anteriormente, la metáfora. También podemos crear una comparación o una imagen. Pero es decir, sustituir ese objeto o ese término real que habíamos visto por un término imaginario. Y aquí también, si te das cuenta, estamos utilizando o están utilizando en esta adivinanza otro tipo de figura. ¿Te recuerdas cuál es? Porque es un objeto, pero ¿quién ríe y quién llora? ¿Los objetos ríen o lloran? Ah, entonces te recuerdas que es una personificación también. Entonces, la metáfora, cuando la aplicamos, va a sustituir lo que nosotros conocemos o ese objeto. Y por último, es darle forma, atraer la atención hacia nuestra adivinanza. Tal vez pensamos una gran descripción o lo que queremos decir, lo tenemos que acortar. Entonces, ahora quiero que me acompañes y que creemos también una adivinanza nosotros. ¿Qué es esto? Correcto. Es una pelota. Entonces, apliquemos los pasos. Primero te dije un extrañamiento. Es decir, preguntémonos cómo es la pelota, qué hace, qué sucede, en dónde la encontramos, nos vamos a extrañar. Entonces, una pelota, sabemos que es redonda, rebota, la pateamos cuando estamos jugando, vuela y es de colores. Esta es de colores. Aunque hay unas que son blanco y negro, diferentes colores. Luego tenemos la asociación y comparación. Es decir, a qué se parece, con qué lo podemos relacionar. Si rebota, entonces podemos decir que salta. Y si salta, ¿con qué lo podemos relacionar? Ah, hay un animalito que salta, la rana. ¿Podemos compararlo con alguna rana? Luego, si vuela, estamos diciendo que está en el aire. ¿Qué animal está en el aire también? Un ave. ¿Y las aves qué tienen? Alas. Muy bien, entonces lo podemos asociar con alas. Y por último, patear. Patear es pegar. Y cuando generalmente le pegan a alguien, tiende a llorar. Entonces, podemos asociarlo también con llorar. Y tenemos entonces ya tres términos que podemos asociar. Rana, alas y llorar. Entonces, ahora viene la parte de crear nuestra metáfora. Podemos decir entonces que la pelota salta como rana, vuela como ave, le pegan y no lloran. Pero, démosle un poquito más de forma o algo más atractivo para que también hagamos pensar a las demás personas. Entonces, ahora al darle forma podemos decir, podemos incluso darle voz a nuestra pelota. Salto sin ser rana, vuelo sin tener alas, me pegan y no lloro. ¿Quién soy? Y aquí entonces ya tienes tu adivinanza. ¿Ves qué sencillo es? Entonces, te reto para que escojas cualquier objeto de tu casa y que ya seas tú o junto con tus familiares o quien te esté acompañando, crees una adivinanza a partir de cualquier objeto cotidiano que tengan. Puede ser tu sillón, tu cuaderno, tu lápiz, cualquier objeto. Solo extrañate ante lo que ves. Entonces, para recapitular, dijimos que las inferencias son todas estas pistas que nos dan en el texto, aunque algunas no aparecen literalmente en el texto, pero la podemos asociar con la información que nosotros tenemos. Vimos diferentes tipos de inferencia, la de agente, la de lugar, la de tiempo, la de acción, la de instrumento, causa-efecto, problema y solución. ¿Y esto para qué? Para mejorar nuestra comprensión lectora y no solo nuestra comprensión lectora, sino nuestra comprensión del mundo también. Porque al momento cuando hablamos con otras personas, no decimos toda la información y esas personas tampoco nos dicen toda la información. Y recuerda, también es importante interpretar algunos silencios o lo que no nos dicen. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte lo que has aprendido con una persona, ya sea mayor, tus amigos, hermanos, con quien tú quieras, para asegurarte que hayas comprendido esta información y también que lo apliques al momento de leer o de conversar con las demás personas para que tu comunicación mejore. También te recuerdo que el 25 de julio celebra el Día del Maestro y te recuerdo, lávate las manos con agua y jabón o desinfectalas con gel antibacterial y quédate en casa. Gracias por tu atención.